Ok, ya, listo. Agárrala. Dale, ya está. Este señor, amigos de Respuesta Deportiva, fue el capitán de Copa Davis de Canadá. Él manejó a grandes jugadores como Milos Raonic. La última vez que jugaron contra México le dio una paliza allá en Toluca, en Arcilla. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Ok, presenta, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Martín Larendo. Sí, Martín Larendo, el campeón nacional de Canadá, y el capitán de Copa Davis de Canadá. Este señor, ¿qué es el nombre? ¿Sharapó? ¿Qué es el nombre? ¡Sharapó! ¡Sharapó! Él nacido en Israel. Él jugó en Canadá. ¿Por qué? Porque en Israel, él puede pagar este país, puede pagar buen dinero, ¿no? No, no, pero su madre era un jugador. Ella era un jugador profesional. La madre. La madre, sí. ¿Qué ranking de la madre? No sé, pero ella tenía él en Israel, pero tenía 9 meses. Sí. 9 meses, se cambió a Canadá. Ok, ¿qué es tu impresión de este chico? Porque creo que jugó muy, muy bien en este nivel, quedó en el cuarto. En el segundo round o en el cuarto round? En el cuarto round. Sí, fue un buen win, porque no es fácil para él. Él ganó el campeón de la carrera en el domingo, viajó todo el domingo en el domingo. No, pero él jugó muy bien. Sí, pero fue difícil ajustar. ¿Cómo te voy a decir? Es muy... Pero es muy lento. Sí. Pero es muy lento. ¿Puedes entenderme? Sí. ¿Puedes? Sí. Ok, probablemente hablas español ahora. ¿Cómo te sientes en Guadalajara? Bien. Este canijo habla español también, ¿eh? No, perdí mucho de mi español. No, pero tú has venido muchas veces aquí. Fue mejor la última vez en la Copa Davis. ¿Sí, te acuerdas? Fue aquí mucho más antes. Yo hice la cancha de Copa Davis. Diles a la gente qué tal quedó. Y que hizo muy buen trabajo. ¿Ves? Porque ganamos la cancha, fue muy buena. Y si hubieras perdido un mes, digo, te hubieras dicho algo, ¿verdad, Cortés? Gracias.